El otro tema del día se va a dar dentro de un ratito, habla Alberto, hace 21 años, yo te pido que escuches esto, un peso argentino valía un dólar americano. El valor de nuestra moneda está, sin dudas, perfectamente asegurada. Y nadie tiene que temer por la evolución futura de la paridad cambiaria. El peso, que a partir del primero de enero valdrá igual que el dólar, es una moneda destinada a perdurar con ese valor por muchos años. Me atrevo a decir, por décadas. Bueno, no fueron décadas, fue una década. Un peso argentino, un dólar americano, increíble, ¿no? Increíble. Un peso, un dólar, cabalo en el que hablaba, obviamente. ¿Vos sabés cuánto vale cada billete hoy? Hice un pequeño cálculo. 1.000 pesos, 1.000 pesos, son 4 dólares con 85 centavos de dólar. 500 pesos, lógicamente la mitad, 2 con 42. 2 dólares con 42. 200 pesos, que es el otro del tercer billete en escala, casi un dólar. 0.97. 0.97 centavos de dólar. 100 pesos la mitad, 48 centavos de dólar. 50 pesos la mitad, 24 centavos de dólar. 20 pesos son 10 centavos de dólar. Y 10 pesos para redondear son 5 centavos de dólar. Para que lo veas todavía más gráfico. En 1991, 100 pesos eran 100 dólares. Hoy, 100 pesos son, repito, 48 centavos de dólar. Quiere decir que la moneda nacional argentina vale 208 veces menos que hace 20 años. Nos destrozaron la moneda y por ende el salario y por ende la vida. Nos destrozaron. Ahora vas a escuchar la gran solución que tiene el gobierno. Poner mujeres en los billetes. Algunos le vamos a tener que decir chao, porque vamos a ver renovación de billetes. No hasta animalitos, ballenitas, cositas. Vamos a poner a nuestros héroes. A nuestros héroes. Porque eso significa identidad nacional y social. Eso dijo, no, Esteban, el presidente de la nación. Nosotros ya estamos haciendo o despodiendo poner a nuestros seres en la heroína, en los billetes. A los hombres y a las mujeres que hicieron historia en la Argentina, en los billetes. Y se van las ballenas, los gorriones, los otros animalitos mantenidos. Y con esto recuperamos identidad social. Es algo que viene trabajando hace dos años. Lo confirmó el presidente Alberto Fernández. Va a haber billetes nuevos con próceres que van a reemplazar a los actuales alisales. Bueno, ¿ves que son una murga? Son un circo, en realidad. Me gustó la musiquita, ¿no? De todo lo que podrían hacer este gobierno con los pesos argentinos, esta es la medida más inútil y más superficial de todas. Muchachos, van a anunciar ahora en un ratito que se agranda la familia de billetes y van a poner mujeres. Y van a sacar los animalitos. A ver, el problema no es si hay varones, mujeres, trans, no binarios, X, ballenas. Yo me imagino que vos ya lo sabés esto que te estoy diciendo, ¿no? El problema es que el billete argentino no vale nada. Pongas una horca, un guanaco o a Juana Zurduy. No es cuestión de a quién ponés, es cuestión de cuánto vale. Estamos ante la moneda, la nuestra, tristemente lo digo, más devaluada del mundo. Del mundo. Estamos ante papel pintado. Y el problema es que estamos así hace mucho tiempo. Mucho tiempo. ¿Vos te acordás cuando Cristina presentó a Evita en los billetes de 100? Silven, lo que vas a escuchar es del 25 de julio del 2012, hace 10 años. Comenzó siendo conmemorativo, pero que yo lo voy a pedir, y no quiero entrar en ninguna polémica, porque el otro billete de 100 es el de Roca, no quiero entrar en ninguna polémica. No, Silven. Pero yo quiero que las autoridades monetarias, que las autoridades de la Casa de la Moneda, del Ministerio de Economía, puedan arbitrar todas las medidas para que, en definitiva, y medidas obviamente legales y de carácter operativo, cuando estamos en Tila Moneda, no estamos solamente ante medidas de carácter legal, sino también de carácter operativo, para que este sea el nuevo billete de 100 pesos. ¿Por qué? Y la aplaudían, le aplaudían cualquier cosa, ya decía, viste, viva la Conexel, y la aplaudían. Cualquier cosa decía, estaba Voodoo, una banda. Ahora mirá cómo se fue desintegrando ese billete de 100 que presentaba Cristina, ¿no? Mundial 90, éramos tan jóvenes, Leo. Mundial 90, 100 pesos, 100 dólares. Mundial 94, 100 pesos, 100 dólares. Mundial 98, 100 pesos, 100 dólares. Ya en el Mundial 2002 se empezó a poner un poquito complicado, 100 pesos, 28 dólares. Mundial 2006, mejoramos, 100 pesos, 33 dólares. Mundial 2010, 100 pesos, 25 dólares. O sea, valía 4. Mundial 2014, 100 pesos, 7 dólares con 14. Mundial 2018, se hizo todo percha, algún amigo estaba en Rusia, 100 pesos, 100 pesos eran 3 dólares con 57. Y ahora, todavía no llegamos al Mundial, ni quiero saber a cuánto va a estar el dólar en el Mundial, ni quiero saber, 100 pesos son 48 centavos de dólar. Ni siquiera son 50 centavos. El día que Cristina presentó ese billete de Evita, en julio de 2012, 100 pesos valían 15 dólares. 15 dólares, que ya era poco. Ahora son 48 centavos de dólar. Y además la pregunta es, ¿qué compras con un billete de 100? Nada. Vamos a ser más justos. Subamos al billete de 1000, que es el de más alta denominación. ¿Qué compras con un billete de 1000 hoy en la Argentina? ¿Un kilo asado? No. Un kilo asado vale 1050 pesos, según IPCBA. ¿Compras una pizza grande? No. La pizza vale 1200 pesos, según dónde. ¿Un kilo de queso cremoso, que le gusta a Lucas? No. El kilo de queso cuesta 1150 pesos. ¿Compras un kilo helado? Que fue una discusión que tuve de la mañana con amigos. ¿Cuánto vale? No, el kilo de helado cuesta 1900 pesos. No 3000, pero 1900 pesos. ¿Compras dos entradas para el cine? No, tampoco. 1200 pesos dos entradas. ¿Llenás un tanque en afta? Menos. 6600 pesos el tanque en afta. Quiere decir que el billete de más alta denominación no te sirve para los gastos más elementales. Fijate lo que pasó el año pasado. Acá tengo el diario El Cronista Comercial, que dice así. El peso argentino fue la segunda moneda más devaluada del mundo. Del mundo. Viene la lira turca, el peso argentino, el sol peruano, el peso chileno, el peso colombiano, el won surcoreano, el yen japonés, el sloti polaco, el dólar australiano y la corona sueca. Segunda moneda más devaluada del mundo. Y pensar que nuestro presidente nos había jurado y perjurado que no pensaba devaluar. Mucha gente dice, y Alberto va a tener que devaluar porque hay un dólar a 130. Hay un dólar de especulación y hay un dólar que sigue. Hay un dólar que está siguiendo la variación. ¿Puede devaluar a Alberto Fernández? No, 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 no están mis planes. No están mis planes. Bueno. Para ser justos, no fue solo Alberto Fernández, ¿no? Porque si no, es solo Alberto. Mirá cómo se pulverizó el billete de 100 en los últimos 20 años. Siendo generosos, tomando el dólar oficial. El oficial. En 2002, 100 pesos, 100 dólares. Hoy, 100 pesos, 98 centavos de dólar, tomando el oficial. Inflación acumulada, 10.147%. No se puede, muchachos. Por eso, esto no se arregla poniendo ni a Evita, ni a Juana Zurduy, ni a Azucena Villaflor. No tengo ni idea quién van a poner. No es importante. Dejen de vender humo. Son una máquina de humo como nunca vi este gobierno. Poner a una mujer en un billete no es inclusión social. Lo que tienen que hacer es que varones y mujeres tengan una moneda fuerte. Y un sueldo digno y ahí van a incluir a la gente. Porque los sueldos en la Argentina son una miseria. Hoy, una empleada doméstica gana 45 mil pesos. Hoy, un albanil gana 50 lucas. Hoy, un docente gana 75 mil pesos. Hoy, un enfermero gana 70 mil pesos. Hoy, un policía gana 70 mil pesos. Hoy, un colectivero que se la pasa todo el día laburando gana 92 mil pesos. Ni hablar el tachero que no tiene sueldo. Mientras tanto, la canasta básica para no ser pobre, según el INDEC, es de 95 mil pesos. Vos fijate, hace cuánto tiempo estamos con esta discusión infantil sobre quién tiene que estar en los billetes. Año pasado, tenés a Kicillof. El gobernador Kicillof, indignado porque salía de circulación el billete de 5 de San Martín. No sé quién se le pudió ocurrir sacar al general San Martín de los billetes que tenemos en la Argentina y reemplazarlo por un animalito, como si debiéramos no recordar a nuestros patriotas, no recordar nuestra historia. A ver, dos cosas para el gobernador Kicillof. Lo primero es que no se dice pudió. Ya lo hemos hablado esto alguna que otra vez. No importa, ya lo va a aprender. Y lo segundo es que no fue Macri el que sacó de circulación el billete de 5. Fue tu gobierno. Fue tu gobierno. Alberto Fernández, tenías que haber leído un poquito más en general en la vida, reemplazó el billete de 5 por una moneda. Así que, ¿sabés por qué? Porque 5 pesos son 2 centavos de dólar. ¿Entendés eso, Kicillof? 5 pesos son 2 centavos de dólar. Entonces no tenía mucho sentido que haya un billete de 5. Pobre San Martín, él no tiene la culpa de que ustedes hayan pulverizado a la gente. Entonces, como se darán cuenta, estamos debatiendo siempre pavadas en Argentina, nimiedades, que el billete tiene que ser de aquel, de este, de la otra, en lugar de bajar la inflación. Bajen la inflación. La pregunta es, ¿puede este gobierno nefasto bajar la inflación? Y la respuesta es, hoy es imposible. ¿Por qué? Porque este es un gobierno que no tiene palabra. Por ende, no genera confianza. Por ende, no puede. Estamos ante un presidente que es silbado en sus propios actos. Miren lo que pasó el viernes. Acto de local, jugaba Alberto, en la UOCRA. Y voy a sembrar cada día, en cada argentino y en cada argentina, la esperanza de que una Argentina mejor es posible. Gracias, compañeros. Gracias, compañeras. Muchas gracias. Que papelón que el locutor tenga que levantar la voz como para tapar, viste, los silbidos, ¿no? Pero de vuelta, no es solo Alberto, es todo el gobierno. Este es un gobierno fundido. Es Cristina, es Masa, es Kicillof, es Máximo, es Guzmán. Acá tengo una encuesta que me mandó el compañero de Taquión, Sergio Doval. Ni uno de cada 10 argentinos confía en el ministro de Economía. Ni uno de cada 10. ¿Cuánto confías en los ministros de Economía? 9,3% dice mucho o bastante. Y el 85,5% dice poco o nada. 5% no contesta. ¿Cómo calificás la gestión de Guzmán? 19% buena, muy buena. La verdad ese 19% ni idea, no sé. 60% mala o muy mala y 20% no contesta. O sea, con este nivel de desconfianza es imposible que el gobierno baje la inflación, no se puede. ¿Por qué? Porque estamos ante un gobierno terminado. Sin poder político. ¿Qué podrían hacer al menos? Bueno, tratar de no complicarle la vida a la gente. No estorben más, muchachos. Por lo menos no estorben más. Entonces, en lugar de hacer billetes para quedar bien con Cristina y Juana Zurduy, hagan un billete de 5.000 y uno de 10.000. No se preocupen. Ya todo el mundo sabe que hay inflación en Argentina. Y ya todo el mundo sabe que ustedes fracasaron. Sí, sé que voy a ser el próximo. Y la verdad que me da por las pelotas salido de circulación. No me interesa. O sea, quiero seguir estando, loco. Me cabe la calle, me cabe la mano de la gente. Estoy entre gente que tiene la mano curtida. Y eso me gusta, ¿viste? Yo qué sé. Me da por las bolas que me reemplacen por un guanaco, por un chancho, por un animal. Me rompe mucho las pelotas porque terminé haciendo un montón de cosas. Crucé los andes, liberé país. Y mirá qué remedio me decía. Dejate de joder, no seas pelotudo, no te lo van a reconocer. Se van a cagar en vos, te van a poner un billete de mierda. Lo van a poner a roca en uno de cine, vos te van a dejar el de circo. Mirá, no la escuché. De pelotudo que soy. La verdad, soy un boludo. A mi fusilado, a dos reyes, la patria está desangrando. Juan Manuel, deja de cantar. Escucha que tengo una noticia importante. ¿Qué pasó? ¿Te enteraste que Bartolomé sale de circulación esta semana? Sí, me enteré. Igual, el domingo, vos y Bartolomé me chupan un huevo. Así que toca, rajá de acá, tomate. Pará, pará, pará. Toca, rajá. Pará, no entiendo por qué te enojas. ¿De dónde sale toda esta barbarie? Bajá de acá, domingo, porque te pongo. Con violencia no vas a solucionar nada. Bajá de acá, loco. Estoy cansado, yo no tengo nada que ver con ustedes. A Bartolomé le dieron una línea de tren. A vos, domingo, te dieron otra. A José le dieron otra. Y a Manuel también. Yo no tengo... Yo quiero mi línea férrea. ¿Vos sos mazón? No. Hacete mazón. No me voy a ser mazón por una línea de tren. Me chupan un huevo. ¿Cómo me estoy devaluando la concha de su madre? No valgo ni un dólar.